Y es momento de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Elvio Díaz de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija va a estar conversando con nosotros precisamente sobre los bloqueos, este paro indefinido, ya vamos en el tercer día y bueno, vamos a estar comentando con él todos estos hechos que se han generado en nuestro departamento y en el resto del país. Muy buenas tardes, Elvio, un gusto verte en el programa. Muy buenas tardes, Paula, muy buenas tardes, Rodrigo, un gusto estar nuevamente en su medio de comunicación y un saludo cordial a la población que nos están viendo en esta tarde en todo el departamento de Tarija. Gracias, Elvio. Bueno, nosotros estamos entrevistando a todos los actores. Hace un instante lo entrevistábamos también a Adrián Ávila del Comité Cívico y queremos entrevistarte a vos. Estamos preocupados, Elvio, estamos preocupados, te lo digo con toda sinceridad, de que haya un choque, hay enfrentamientos en Tarija. No sé si estás al tanto vos como ejecutivo de la federación. El tema de que hay grupos de opositores universitarios en la zona de la universidad y muy cerca en el aeropuerto también hay grupos de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, el movimiento del socialismo. Estamos con el temor de que pueda haber choques graves y violentos que no queremos. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu visión, Elvio? Muchas gracias, Rodrigo. La preocupación es de todos. Obviamente, nosotros como dirigencia campesina también estamos preocupados con esta situación. Lo que yo creo que tenemos que hacer todo como actores es llamar al diálogo. Llamar al diálogo. Aquí yo creo que la brigada parlamentaria de Tarija juega un rol muy importante sobre este tema. Porque se trata de una ley que supuestamente hay unos descontentos de la población. Lo que se quiere es generar, yo me pregunto dónde está aquí la Iglesia Católica, Derechos Humanos, para generar un debate sobre esta ley. ¿De qué artículos no hay el acuerdo? ¿Qué está pasando? No se los ve a los parlamentarios ni del oficialismo ni de la oposición. Simplemente hay un enfrentamiento entre sectores radicales del comité cívico que quieren enfrentarnos a la población en su conjunto. Y lo mismo podemos decir también, pues de nuestro lado también hay compañeros tal vez que con las aseveraciones, declaraciones que dan el presidente del comité cívico, el alcalde y otras autoridades a nivel departamental, hace que se calienten los ánimos de ambos bandos. Y esto no nos lleva nada a nadie. Lo que todos debemos apuntar ahorita es a generar un diálogo, adentrar un diálogo como lo hemos hecho nosotros con la madurez que tenemos el sector campesino con la gobernación del departamento. En estas alturas, en Tarija, necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante, estamos a fines de fin de año, saliendo apenas de la crisis, de la pandemia, crisis económica. Somos el departamento que estamos más bajo en crecimiento económico, necesitamos trabajar. Entonces yo creo que todos esos, los actores más importantes, ustedes como medio de prensa, es llamar al diálogo. Liliana, no sé si tienes algo. Sí, bueno, el alcalde de Tarija ha llamado, él vio a un diálogo, él ha manifestado de que no tiene una audiencia con el presidente, pero está con esas ganas de poder tener una reunión con el presidente Arce y pues ir a un diálogo sin condicionamientos, que eso es importante porque hay otras autoridades del país que se imponen ciertos condicionamientos. ¿Qué te parece esta postura, Elio? Me parece bien, me parece bien que todos deberíamos apuntar a eso, pero sin embargo yo creo que el rol fundamental aquí es la brigada parlamentaria. Es nuestro representante a nivel nacional porque se trata de la ley, de las leyes que hablan de los paquetes de leyes, del enriquecimiento ilícito, sin fin de cosas, que necesitamos que haya debate de nuestros parlamentarios. Si no hemos logrado ponernos de acuerdo en el parlamento, en la asamblea supuestamente, aunque algunos de oposición ya lo han firmado también en su momento, es ahora generar debate y que la población sepa en su profundidad. ¿No es cierto? Entonces yo creo que todos debemos, no se los escucha la brigada parlamentaria de ningún lado, yo les pido esto, que puedan ponerse a dialogar y sin condicionamientos, levantando las medidas de presión que hay en el departamento, que nada bueno lo hace la población. Entonces, y sentarnos a dialogar, tenemos que tener esa madurez, los tarigeños, de dialogar, porque hasta el momento no estamos haciendo daño de ambos partes, de uno y del otro lado. Somos tarigeños y nos encontramos, aquí se vamos a encontrar mañana, tarde, pasado, en cualquier momento, nos necesitamos de ambos, campos, ciudad, entre el oficialismo y la derecha, nos necesitamos. Entonces, necesitamos dialogar, no es momento de entrar a confrontación. Hemos sufrido bastante, en los últimos años, con conflictos, y no queremos continuar con eso, ¿no? Entonces, yo hago de la humildad que siempre nos caracteriza, hago ese llamado, y que también, como me comento, nos unemos a eso, dialoguemos, aburrimos la instancia de diálogo, un diálogo sincero, y yo creo que nos va a ir bien y dar un ejemplo, inclusive, al resto del país. Bueno, me alegra, lo digo con toda la sinceridad, como también he dicho que me parecía bien el llamado al diálogo que ha hecho en su momento Johnny Torres, y me alegra el llamado al diálogo que estás haciendo, y la, digamos, el llamado a la pacificación que estás haciendo, Elvio. Te agradezco mucho por tu presencia, y vamos a estar haciendo el seguimiento, y creo que es el momento, Elvio, vos como dirigente social, los dirigentes cívicos, los políticos, de calmar los ánimos, y vamos a evitar que haya derramamiento de sangre y violencia en nuestro departamento. Ojalá que sea así, y vamos a cruzar los dedos. Gracias, Elvio. Gracias, Rodrigo. Gracias, Paola. A ustedes les agradezco por darnos la cobertura. Y bueno, vamos a estar siempre llamando al diálogo. Llamamos a todos al diálogo, a calmar los ánimos, y sentarnos como buenos tarijeños a dialogar, para sacar adelante nuestro departamento. ¿Quiénes somos interesados que nuestro departamento salga adelante? Somos los que habitamos en esta tierra. Nadie más, compañeros, compañeras, les hago ese llamado. Revelexionemos. Estamos seguros que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Elvio. Ahora, fíjense, Liliana, amigos, amigas, breve comentario. Yo estoy viendo, interpreto, que hay mucha coincidencia entre las declaraciones que está haciendo Elvio Díaz en este momento, que es secretario general de la Federación de Campesinos, y las declaraciones que hizo ayer Johnny Torres, el alcalde de Tarija. Ambos dicen es necesario el diálogo y el diálogo sin condiciones. Elvio está diciendo que juega un rol a brigada parlamentaria. Yo digo brigada parlamentaria, Defensoría del Pueblo puede ser, no sé, la iglesia, pero evidentemente ambos coinciden de lados distintos. Johnny Torres y Elvio Díaz, ambos están coincidiendo en la necesidad de un diálogo sin condiciones. Espero que sí, espero que sí realmente, porque lo que no queremos es que haya derramamiento de sangre.